Cuando quieras. Bueno, vuelve a Madrid, me parece que desde hace dos años no venía a Madrid, ¿no? Sí. Que fue el de Cancho Real a reencontrarse con el público madrileño. Exacto. ¿Qué va a encontrar en este recital este público que tanta ganas tenía de volverla a ver aquí? Bueno, he preparado un concierto muy bonito. La primera parte es dedicada a Verdi y la segunda es dedicada a la zarzuela. Entonces tenemos áreas de Verdi muy bonitas, algunas desconocidas, otras muy conocidas. Y la segunda parte pues es una selección de canciones, romanzas muy bonitas de zarzuela. Que, bueno, algunas son un poquito más pasionales, otras un poquito más graciosas. Pero, bueno, siempre me ha gustado la zarzuela. Y estoy pensando algún día hacer un disco de zarzuela. Así que sería lindo poder poner juntas todas esas que he cantado a lo largo de mi carrera y grabarlas. Pero aquí están algunas de las que me gustan más. ¿Cómo planifica un recital y compone esa primera parte de Verdi? ¿Y por qué Verdi? ¿Y cómo hace, cómo elige todas esas otras piezas de zarzuela para que encaje y el público se lleve esa buena sensación de haber dado, de tener todo el repertorio que puede dar Juan Diego Flores? Bueno, hacer, componer un recital, un programa, es difícil, divertido también. Es todo un arte. Porque también tienes que ser consciente de lo que has cantado en el pasado, en Madrid, para no repetir, para no repetir, o hace cuánto lo cantaste, si es hace, bueno, cinco o seis años, está bien, quizá repetir alguna. Y aparte hay que hacer un programa que tenga una cohesión, que la primera parte toda sea, por ejemplo, en este caso Verdi. También hay otros recitales en los cuales se comienza por Rossini, se pasa a Dorizzetti, se termina en Verdi. Y va un poquito cronológicamente. En este caso es todo dedicado a Verdi. Y la segunda parte, todo dedicado a un género, bueno, no todo dedicado, pero gran parte dedicada a la zarzuela. Y al final se hacen canciones italianas. Entonces zarzuela y canciones italianas. Creo que la segunda parte es bastante... llega al público, bastante. Es más relajada. Y es en español. Y la última parte ya es un poquito aún más, digamos, que conecta aún más, porque son canciones muy conocidas italianas. Y bueno, se terminan con los vices y con la guitarra, que es algo que siempre está y que el público lo pide mucho últimamente. Viene además después de cosechar varios éxitos importantes en varios festivales, entre ellos por ejemplo el de Verona. No sé si ahora está en un momento culmente de su carrera o sigue todavía... Todavía tiene metas que conseguir. Bueno, sí, siempre hay objetivos. Yo soy muy curioso, tengo mucho entusiasmo por esta carrera, me gusta lo que hago. Y sí, hay óperas por cantar, hay repertorios, compositores que quiero cantar y bueno, se van dando en el futuro. Y eso pues me mantiene la ilusión de seguir haciendo esta carrera. En España, después de esta cita, me parece que tiene Santander, no sé si alguna... Estaré en Santander dentro de pocos días y también Santander y Caproy. ¿Cómo es ese encuentro con el público español? ¿Les vea alguna referencia con otros públicos de todo el mundo? El público español es bastante... le gusta participar, le gusta hablar, le gusta gritar cosas y es muy divertido, ¿no? Porque bueno, te da la energía que necesitas para hacerlo bien. Creo que es muy... el público es muy energético, muy cálido. Y nada más, no le robamos más tiempo. Gracias. Que tenga un gran recital. Nosotros lo veremos. Le vamos... aprovechamos para hacerle una foto a él aquí. ¿Un par de fotitos? Sí.